Hola, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos, bienvenidos al canal. Mi nombre es Alejandra Valls, para los que no me conocen todavía y para los que ya me conocen, bienvenidos un día más, un día más de rituales y de cositas estas que hacemos nosotros, que nos encantan. Así es que vamos a ponernos con las manos en la masa, como decimos acá en la Argentina, las manos en la masa, el pie del cañón y empezamos a trabajar. Hoy día vamos a hacer una unión, una unión de pareja. A veces las parejas, cuando llevan mucho tiempo, se desgastan emocionalmente, ya pierden el sabor, el color, pierden un montón de cosas por el camino. Entonces, por eso vamos a hacer este ritual hoy, para que no se apague esa llamita que en algún momento, cuando dijeron sí, los dos, se prendió, ¿sí? Entonces vamos a trabajar sobre ese temita, que muchas veces acá llegan y me dicen, Alejandra, antes nos llevábamos tan bien, éramos tan compañeros, tan unidos, ahora anda cada uno por su lado, no nos vemos, nos acompañamos muy poco en la casa, hermano y nos tocamos. Y bueno, cuando empiezan a pasar esas cositas, es donde uno tiene que practicar el ojímetro. Este, el que le digo yo, ¿ah? El ojímetro, tenemos que tenerlo bien afilado, porque cuando empieza a sonar esas piedras que hacen ruido, es porque algo hay. Entonces, más allá de que pase algo, de que haya algo o de que no haya nada y simplemente haya un cansancio emocional en la pareja o un cansancio físico de estar las 24 horas del día con la misma persona multiplicado por los 365 días del año, multiplicado por todas las horas que son, bueno, es como que es muchísimo por ahí, yo cuando me dicen, llevamos 25 años de casado, yo me quedo mirándolo, porque digo, bueno, qué lindo, pero cómo será, ¿me entienden? O sea, nunca llegué a ese número, 25 años jamás. Bueno, entonces, igual, bueno, yo creo que son unos bendecidos los que están tantos años juntos, casados y unidos, bueno, y que se lleven bien todavía, mejor que mejor. Así es que, bueno, para esas personas va dirigido este ritual, es un ritual muy lindo, muy fácil y quiero que lo hagan ya mismo. Si estás en la cocina, si estás en el living, si estás por ahí dando vuelta y no sabes qué hacer, tenés que hacer ya mismo este ritual para que tu pareja vuelva a aprenderse con las emociones y los sentimientos que habían antes, ¿sí? Es muy importante eso, que eso se mantenga firme y como se hizo el primer día, desde que dijeron sí los dos, ¿sí? Bueno, vamos a buscar un fibroncito de estos permanentes, busco yo, entonces vamos a usar dos velas de color blanca. Vamos a usar, les voy a decir los materiales, dos velas de color blanca, un plato hondo, este es nuevo, por eso tiene el cosito ahí adentro, bueno, no lo he limpiado, lo he dejado así virgen como lo compré. Necesitamos dos claras de huevo, dos claras, dos claritas, ¿sí? Dos claras de huevo, azúcar y fósforo. Es todo lo que vamos a ocupar, no necesitamos más nada. Bien, ¿qué vamos a hacer? De arriba para abajo vamos a poner el nombre de nuestra pareja o de nuestro marido o de nuestro esposo o acompañante o amante o lo que sea. Bueno, van a poner el nombre de esa persona ahí. A ver, vamos a inventarnos un nombre. Yo como no tengo nada, tengo que andar inventando nomás. Pero bueno, no importa. Pongan el nombre y el apellido, ¿ah? Nombre y apellido, bien. En una velita nombre y apellido. Del otro lado, nombre y apellido de nosotros o de a quien ustedes quieran hacerle el ritual. Se lo pueden hacer a cualquiera. Se lo quieren hacer para ustedes, también se lo pueden hacer para ustedes, ¿ah? Entonces, bueno, yo acá voy a poner Alejandra, que es mi nombre. A ver. Bien. Bueno. Ya anotamos los dos nombres de las dos personas. Bien hecho. Bien hecho, bien hecho. Bueno. ¿Qué voy a hacer ahora? Me voy a correr esto porque así no me voy a quemar. Primero. Vamos a prender las velas. Las vamos a parar. En primer momento, vamos a parar las velitas, ¿ah? A ver. Venga una. Si es que se quiere parar, parece que no quiere pararse esta. Bien. Y paramos la otra velita. Esto es muy simple. Por eso se los estoy haciendo ahora. Recuerden que ya hemos entrado en luna nueva, pero bueno, no interesa. Si ustedes lo quieren hacer hoy, mañana, pasado, yo les digo nomás que luna es. No, no tiene nada que ver con el ritual la luna, ¿sí? Igual, yo sé que les gusta saber qué luna hay, cómo están las cosas. Bueno. Yo no entiendo nada. Pero en realidad, sí sé que cuando... Porque yo no trabajo con las lunas. Hay mucha gente que trabaja con las lunas. Yo trabajo cuando tengo que trabajar. Y punto. Yo creo que también a muchos les viene bien trabajar cuando realmente lo están necesitando. No puedo esperar a la luna nueva del mes que viene o dentro de dos meses para hacer un ritual, ¿me entienden? Entonces, yo tengo que hacerlo ya. No puedo esperar a mañana, a pasado, no me faltan cinco días. Cuando llegaron los cinco días, se me olvidó la luna. Bueno, ya está. Tengo que esperar un mes más. No, no. Acá lo hacemos ya, aquí y ahora. Porque a mí lo que me importa es que hagan las cosas como sea, pero que las hagan bien. Bien, bueno, ya tenemos, ya tenemos las dos velitas paradas. Ahora le vamos a agregar las dos claras, las dos claras. Ustedes saben que para nosotros las claras, las claras del huevo, representan el agua, representan el alejamiento. O sea, porque el agua te lleva, te trae, te deja, te tira por cualquier lado. Bueno, entonces por eso ocupamos las claras, porque representan el agua. Representan el agua, el océano, los ríos. Bueno, es todo lo que hay en el medio de las personas que no las deja unirse, ¿ah? Entonces, ¿qué le voy a poner yo al agua? Miren qué azucarero que tengo. Le vamos a echar azúcar a las claras. Así, lo vamos a espolvorear con azúcar. Que quede bien espolvoreadito. No que se haga un masacote, ¿ah? Que no se haga masacote. Simplemente lo estamos como aromatizando, como decorándolo. ¿Por qué? Porque yo quiero que ese agua, si es agua de mar, digamos que es agua salada, yo quiero que esa agua se transforme en agua dulce. Porque el agua dulce, el agua de río, tiene otras propiedades y otro tipo de energía para las personas, ¿sí? Y más que nada, en estos casos que se ha producido un alejamiento, que es como si entre uno y el otro hubiera un océano en el medio, lo que queremos hacer es que se acerquen, ¿sí? Bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Último pasito de esto es encender, si quiere el fósforo. Ahí está, si quiso. Bien. Gracias, 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 porque prendió. Bueno, ahí está. Y los vamos a dejar ahí, simplemente funcionando. Cuando se terminen, cuando terminen de trabajar las velas, esto simplemente lo tiramos, lo vamos a despachar, ¿en dónde? En una esquina, si quieren lo ponen con plato y todo, si no les sirve más el plato. Si no, lo recogen con una cuchara, lo ponen en una bolsita y lo despachan en un cruce de calle. ¿Por qué? Porque necesito que esto se corte, necesito que esto se termine, necesito que la felicidad vuelva a fluir, que la alegría vuelva a fluir y que la pareja se vuelva a unir como al principio estaba, ¿sí? Entonces, bueno, miren qué cortito, qué fácil, qué chiquitito que es. Es para que lo hagan ya en un ratito. Cinco minutos nomás se van a demorar. Bueno, un ratito más porque yo estoy charlando. Pero, en definitiva, miren, esto es sumamente sencillo, muy simple y lo pueden hacer ya mismo y lo dejan funcionando y siguen haciendo lo que estaban haciendo, ¿sí? Bueno, les mando un beso grandote de Mendoza, en la República Argentina, Mendoza, la tierra del sol y del buen vino. Tenemos unos vinos riquísimos acá en Mendoza. Así es que, bueno, les mando un beso grandote a todos los que nos están viendo. Si no te has suscrito al canal, te estás perdiendo todo, ya lo sabes. Y seguime en Instagram también porque ahí chusmeteamos todo, todo, cómo les quedaron las velas, cómo les quedaron las tijeras, cómo les quedaron las piedras. Bueno, ahí investigamos y revisamos todo, ¿sí? Bueno, no los molesto más porque quiero que el video sea cortito para que no se cansen mucho. Y ya vamos a estar subiendo más videitos acerca de unos cuantos temas que tenemos que seguir viendo. Les mando un beso grandote, no se olviden de dar las gracias. Gracias, gracias, gracias a todos por seguirme, por acompañarme, por su apoyo incondicional conmigo. Muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo en el próximo video. Chau, chau. Gracias, gracias, gracias.